No, eso nos deja a nosotros una muy mala espina, un muy mal concepto. ¿Será que tienen algo oculto? ¿Será que tienen algo tapado? ¿Que no quieren venir a contarle a los tolimenses, a los representantes de los tolimenses, qué es lo que van a hacer con el Federico Lleras? ¿Por qué van a vender la sede Limonar si es un activo que le puede aportar mayores ingresos al hospital? ¿Cuál es la suerte del hospital? ¿Cómo lo están administrando? Yo creo que no podemos seguir así. Yo creo que los diputados debemos solicitarle a la Procuraduría que intervenga en este tema y llame a esos funcionarios a cumplir su función de dar informes públicos a los tolimenses. ¿Cuántas veces ya se ha insistido en este debate sin obtener la presencia de estos funcionarios? No, pues siempre, siempre y siempre salen con carticas, siempre salen con cosas. Yo creo que a nosotros nos toca proceder y proceder frente a la Procuraduría. ¿Usted va a adelantar esa acción personalmente? Sí, claro, vamos a hacerla con varios diputados y voy a solicitarlo hoy, como lo solicité al principio de la sesión, voy a solicitarlo al final, que se le comunique a la Procuraduría la renuencia de estos funcionarios de venir a la Asamblea a explicar las razones, los motivos, las causas y las consecuencias que tiene la venta de la sede Limonar para el futuro del Hospital Federico Lleras. Exactamente, ¿cuáles eran esos invitados que ustedes esperaban? Estábamos esperando la gerente interventora, estábamos esperando la Secretaría de Salud del Departamento, estábamos esperando el delegado de la superintendencia a nivel nacional y vio que hoy nadie vino, solo vinieron los sindicatos. Desde que la gerente interventora tomó posición del cargo, ¿usted no ha logrado un acercamiento con ella? No, yo como un hombre preocupado por eso, cuando he sabido que ella presenta informes de gestión, yo he ido hasta el Federico Lleras a escuchar los informes de gestión. Pero no personalmente que usted pueda hablar con ella. No, 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 personalmente no, he ido a escucharle los informes de gestión. Y no solo no le dan la cara a la Asamblea, sino a la comunidad. A nadie, o sea, yo creo que no podemos seguir en el Tolima con interventoras y gerentes fantasmas. ¿Ya se ha confirmado que por parte de la Secretaría de Salud Departamental sí se conocía qué iba a pasar con el limonar, a dónde iban a ir estos recursos? Pues de acuerdo al informe que plantea la señora interventora y la superintendencia, ellos dicen que la gobernación sí sabía y la gobernación dice que no sabía. Por eso los queríamos a los dos para que definiéramos cómo es el tema y poner puntos sobre las uves. El señor Contralor del departamento necesitamos que le presente un informe a la Asamblea Departamental de qué está haciendo, qué está haciendo para impedir que este bien tan importante se nos vaya de las manos. ¿Por parte de la personería municipal van a hacer una intervención para evitar de alguna manera que se pueda vender el hospital C de Limonar por parte de los diputados? ¿Se va a realizar algún tipo de emisiva para que esto se pueda evitar de alguna manera? Sí, claro, tenemos que hacerlo. Vamos a oficiales a la Procuraduría, la no inasistencia, y vamos a oficiales a la Procuraduría que intervengan en este proceso para evitar que esto se vaya de las manos de los tolimenses. ¿De la gobernación tampoco asistieron los funcionarios? Hoy tampoco existieron.